Hola que tal amigos yo soy Eduard Cabarcas y esto es Cocinando con Ev En el día de hoy vamos a aprender a preparar nuestros propios maíz dulce Mira, lo primero que hay que hacer es poner a hervir dos tazas de agua y seguido Vamos a pelar nuestros maíz, los vamos a limpiar muy bien Para esta receta solo vamos a necesitar azúcar y sal Vamos a desgranar nuestro maíz, te recomiendo que lo hagas de esta forma Poniendo un bol en la parte de abajo para que no hagas desastre en la cocina Seguido vamos a agregar el azúcar en el agua hirviendo y la sal señores, así nomás Muy importante, por cada dos tazas de agua, una de azúcar Para que nos quede dulce, para que nos quede con ese sabor característico Después de esto tú no vas a comprar más maíz dulce enlatado Lo ponemos a hervir por aproximadamente 15 minutos a fuego medio Lo colamos y vamos a reservar un cuarto del agua de la cocción Esto para que tú reserves tu maíz tierno en la nevera Lo puedes hacer en un frasco hermético como el que tengo yo acá Y guarda tu maíz para otras recetas Así que dale like al video y chao hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!